Lucas, un ganador difícil, ¿cuántos fueron los tres puntos? Fue un saludo increíble de que te pensaste como tu acercó a ti. ¿Qué estás pensando en ese momento cuando te llegó el balón? Bueno, justo cuando salió el centro sobre el segundo palo y vi que Agua había parado la pelota, enseguida metí a centro de área porque pensé que la podía meter de primera. Pero bueno, después hubo una trancada con el golero y Agua la metió por arriba. y bueno, yo la estaba esperando ahí, ese instinto del gol que tenemos todos los jugadores y por suerte salió muy bien y sirvió ese gol para dar la victoria al equipo. Tu has ganado el último mes en el derbi contra Tottenham, tu has ganado de nuevo aquí hoy contra Huddersfield, ¿cómo te hace sentir? Metiste gol la semana pasada con el Tottenham, has vuelto a meter gol hoy, ¿cómo te sientes con estos goles? Muy feliz, muy feliz porque bueno, trabajo durante la semana muchísimo para que este tipo de momentos lleguen, sobre todo, los fines de semana que es lo que más importa, sobre todo porque bueno, sirven que estos goles para que el equipo siga ganando, para que siga creciendo, para que sigamos agarrando confianza, somos un equipo fantástico, un gran grupo que bueno, que disfruta jugar dentro de la cancha y también bueno, este gol también es para los hinchos también, que vienen todos los fines de semana, que nos siguen a todos los estadios y que bueno, siempre están presentes, así que este gol es sobre todo también para ellos. ¿Tienes un gol favorito, Huddersfield o Tottenham, y por qué? ¿Cuál es el gol preferido, el de hoy, el de Tottenham y por qué? Y los dos son muy importantes porque sirvieron para darle una victoria al equipo, el del clásico, el del derbi tiene un sabor muy especial porque era mi primer derbi, por lo que significaba el partido, pero el de hoy sirvió también para darle la victoria al equipo, así que en fin, siempre feliz y tratando de aportar al equipo.